Con cárcel y fuertes multas se pretende sancionar severamente los reincidentes de conductas delictivas como el robo de celulares y otros elementos. El proyecto de ley fue erradicado en el Congreso. Ante la ola de inseguridad que se presenta en variaciones del país por los constantes robos, el raponazo y otros hechos delictivos, en la Secretaría de la Cámara de Representantes fue erradicado un proyecto de ley que busca penas ejemplarizantes y fuertes multas a los reincidentes en hurtos y otros delictos a quienes juegan con la justicia y en menos de 24 horas salen a seguir delinquiendo. Aquel ciudadano que decide robar, atracar a otro ciudadano, pague primero con su pecunio hasta tres veces el valor del objeto hurtado. Si se roba un celular de un millón de pesos tendrá que pagarle a la víctima tres millones de pesos. El proyecto de ley también busca que aumente la pena intramural a los reincidentes en tan solo dos audiencias públicas. Tendrá penas efectivas y castigará la reincidencia. De un mes a un año se cometió el delito por primera vez en la cárcel. De un año a cuatro años se lo cometió por segunda vez y de cuatro años a ocho años. Lo que vamos a permitir con esta ley es que las personas no las condenen y nos digamos mentiras condenándolas a ocho años pero lo reducen la mitad de la pena, o sea el 50% e inmediatamente los mandan para la cárcel. Según un estudio, lo que más hurtan en las calles son celulares, vehículos, motos, autopartes, bicicletas, entre otros.